Esto es Chicas Cosmo. Para todas aquellas y aquellos que esperan el miércoles para saber cómo cuidar su salud, en Chicas Cosmo te comentaremos de un problema de muchas que ocasiona muchos malestares e incluso incomodidad, la famosa celulitis. Así que, ¿qué te parece si empezamos a deshacernos de este problema y juntas decimos, ¡Celulitis nunca más! Primero debes reducir al máximo el consumo de sal. Los alimentos que contienen mucha sal te provocan retención de líquido y esto empeorará tu celulitis. Después toma mucha agua durante el día, por lo menos 2 litros diarios, y trata de hacerlo fuera de las comidas. Agua es agua, no gaseosas, no refrescos, no jugos ni tés. ¡Agua! Además, por la mañana toma en ayunas un vaso de agua y el jugo de un limón. Esto te ayudará a depurar el organismo y a eliminar celulitis de las piernas. Ahora come despacio y mastica bien cada bocado. Esto mejora la digestión y evita que los alimentos se fermenten antes de ser digeridos y provocar así hinchazón y toxinas que terminarán originando celulitis. Cuidar tu alimentación es esencial para tener una piel sana y un aspecto más firme y terso. Una dieta rica en vitaminas y minerales te ayudará enormemente a prevenir la formación de celulitis en algunas zonas de tu cuerpo. Es recomendable consumir alimentos frescos, vegetales frescos, legumbres, frutas, aceites vegetales y alimentos ricos en vitamina E. Pero para poder ver resultados también hay que sudar un poquito. Recuerda, nada se logra con magia y el hacer los ejercicios correctos mejora tu apariencia, tu salud y hasta tu estado de ánimo. Es así como para deshacerse de la celulitis los mejores ejercicios son... Subir los escalones. La próxima vez que salgas a correr, procura buscar un lugar con un mínimo de 10 escalones y repásalos un mínimo de 15 veces. Se trata de una actividad aeróbica muy eficaz para trabajar los músculos de las piernas, quemar grasa y gastar energía. Correr cuesta arriba. Correr cuesta arriba o en una zona inclinada desarrolla resistencia y fuerza muscular, ya que los músculos principales de las piernas deben trabajar más duro para impulsar tu cuerpo, logrando una mayor estimulación. Subir una pendiente compromete a los glúteos, los abductores, los cuadríceps, los gemelos y el centro y la parte superior del cuerpo. Con este ejercicio la celulitis no tendrá escapatoria. ¡Ah, sentadillas! Tonificar los músculos es un buen truco de cómo desaparecer la celulitis, puesto que la hace menos evidente visualmente. Lo mejor de este ejercicio es que lo puedes hacer incluso mientras miras la televisión. ¿Cómo hacerlas? Pues esto es realmente muy sencillo. Parada con los pies separados a la altura de los hombros, flexiona las rodillas, llevando el cuerpo hacia atrás como si fueras a sentarte. Mantén esa posición durante 2 segundos. Repite 15 veces durante 3 días a la semana. ¿Verdad que con solo estimular tu cuerpo y hacer un poquito de actividad física te sientes mucho mejor? Bueno, para terminar, ¿qué te parece si te consientes un poquito y apapachas tu cuerpo? Durante el baño, dos veces por semana, realiza un masaje con alguna esponja natural en toda la zona afectada. Realízalo de forma amable, recuerda, es un masaje. Y al final, antes de vestirte, coloca una crema reafirmante. Y ahora que ya conoces todos estos pequeños cambios que hay que realizar en nuestra vida y el cuidado de nuestra salud, ¿qué opinas? ¿Te parece si empezamos de una vez y todas decimos, celulitis nunca más? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado, le des muchos likes y lo compartas. Así es que te invitamos a que si eres un amante del mundo del espectáculo, como de las últimas tendencias en moda y salud, te suscribas a este canal, donde te estaremos mostrando videos con lo más in the show business. Por ser la primera persona en comentar el video llamado Y recuerda, yo soy Maffer y esto fue Chicas Cosmo, saludos saludables y bendiciones. ¡Gracias!